Tienda y Trastienda es un cuento de Valdomero Lillo de su colección Relatos Populares, donde podemos disfrutar de la caracterización de los personajes. Se hace evidente que es en los cuentos de relatos populares donde Valdomero Lillo consigue sus mejores notas. Otro rasgo común es el que se refiere a la subsistencia de sentimientos de solidaridad o de noble generosidad en medio de la miseria, de la explotación y aún de la degradación moral. Oigamos el cuento. Tienda y Trastienda Un cuento de Valdomero Lillo Casi al final de la avenida encontré el número indicado en la hoja impresa que llevaba en el bolsillo. Pasé a la acera de enfrente y examiné la fachada del edificio, en la cual se ostentaba en grandes caracteres un letrero que decía «El anzuelo de plata, gran tienda, y paquetería, ventas, por mayor y menor». No cabía duda, era lo que buscaba. Atravesé la calle, crucé la ancha puerta y avancé tímidamente hacia el mostrador y pregunté al dependiente que, tomándome sin duda por un parroquiano, salí a mi encuentro con la sonrisa en los labios. «¿Puedo hablar con el jefe de la casa?» El empleado se volvió para mirar a través de una vidriera que había a su espalda y enseguida, reanudando la tarea de despachar al único cliente que había en el almacén, me dijo «El señor Pirayán está en este momento ocupado, pero no tardará en venir». Me apoyé en el mostrador y esperé. A pesar de aquel pomposo, por mayor y menor, y de la hábil estudiada colocación de las mercaderías en las almazones para llenar los huecos y aparentar una gran existencia a su adquisición, no habría arruinado ningún Rothschild. El anzuelo de plata no pasaba de ser un modesto tenducho con un giro insignificante. Hacía ya algunos minutos que oía distraído la charla del dependiente y del comprador cuando un rumor de pasos me hizo volverme con presteza. Un hombrecillo rechoncho, calvo, de rostro abogatado y patillas a la española, me lanzó una escrutadora mirada, me interrogó secamente. —¿Qué se le ofrece? Comprendí que me hallaba delante del jefe de la casa y, sacándome cortésmente el sombrero, le dije, al mismo tiempo que desplegaba el diario que tenía en la diestra, —Señor, vengo por este aviso. Sus ojos se clavaron en los míos y durante algunos segundos me sentí escudriñado y, analizado por aquella mirada penetrante, con voz reposada, me contestó. —Efectivamente, necesito un empleado. —Pero impongo algunas condiciones. —En el aviso usted habrá leído. —Sí, señor, le interrumpí. Aquí tiene certificados y recomendaciones que acreditan mi honorabilidad y competencia. Los oje un instante y luego, devolviéndomelos, masculló con tono displicente. —Sí, pero veo que usted solo ha estado en mercerías y he eso por muy poco tiempo. —Es verdad, señor, pero mi práctica de mostrador es poca. Tengo, en cambio, buena letra, sé algo de contabilidad y, más que eso, poseo una gran dosis de entusiasmo para el trabajo. Ninguna tarea me asusta. Pareció que mis respuestas le habían hecho reflexionar. Después de breve silencio me dijo. —Amigo, esta casa, por su antigüedad y la extensión de su giro, en nada cede a las más importantes de esta plaza. ¿Ser empleado? —¿De Pirayán y compañía? Es un honor difícil de conseguir. —¿El aviso que a usted le trae apareció solo ayer y ya han venido más de cuarenta pretendientes, de los cuales la mayor parte son gente ya, fogeada en el mostrador, veteranos hábiles y no aprendices como usted? —Sentí que la angustia me oprimía el alma. Una decepción más que añadida a las innumerables ya sufridas. Sin embargo, me sobrepuse y traté de luchar, resuelto a obtener la plaza a toda costa. Con la vehemencia de que era capaz le hice ver lo apremiante de mi caso. Forastero, sin relaciones, falto de recursos, me hallaba en una situación desesperada. Le propuse que me soteme a una prueba hasta conocer mis aptitudes que trabajaría sin sueldo, que haría de mozo de cordel si era necesario, rogué, insistí, importúne. El señor Pirayán me oía en silencio, sin quitar de mi rostro su aguda mirada. Por fin, como quien hace una concesión enorme, irigiéndose majestuosamente, me dijo con tono solemne. Pues bien, contrariando nuestras prácticas voy a hacer un favor de usted, una excepción. Lo tomo con estas condiciones. Estará en la tienda todos los días, incluso los domingos a las siete de la mañana. Hará todos los trabajos que le encomienden. En la noche se cierra a las nueve, pero no podrá retirarse sino después de haber barrido, puesto en su sitio las mercaderías desarregladas por la venta y renovado el muestrario de las vitrinas. El domingo cerramos a las doce, pero se aprovecha la tarde en sacudir y dar una nueva colocación a las existencias para variar el aspecto del almacén. No le fijo por ahora sueldo hasta no conocer sus dotes y capacidad para el trabajo. ¿Le convienen estas condiciones? Con el corazón henchido de gratitud le respondí. —¿Cómo no, señor? Las acepto con el mayor costo. ¿Cuándo debo empezar? —¿Ahora mismo? —Si no tiene inconveniente. —Ninguno, señor. Estoy listo. La primera faena que se me encomendó, a pesar del entusiasmo de que estaba poseído, me produjo cierto estremecimiento que recorrió mi epidermis desagradablemente. Se trataba de lavar algunos centenares de botellas vacías sin más elementos que una tina, el agua de la llave y una libra de pertigones. Más deseoso de demostrar que ningún trabajo me arretraba, me quité el vestón y los puños de la camisa y me puse denodadamente a la tarea. Con los brazos arremangados, las manos ennegrecidas y los pies en el agua, permanecían aquella execrable faena hasta la hora de comer. Después de la comida, que por su frugalidad era digna de un anacoleta pasear al almacén. Las luces estaban ya encendidas. Mientras el otro empleado despachaba a algunos parroquianos, el señor Pirayán me hizo una seña para reunirme con él en un extremo demostrador. Y ahí, sin preámbulo de ninguna especie, me expetó el siguiente discurso o programa en el que estaban señalados todos los deberes de mi nuevo cargo. Ante todo, empezó, exijo de mis empleados, en su trato con los clientes, una honradez y delicadeza irreprochables. La espléndida prosperidad de nuestra casa es el fruto de la seriedad y rectitud de sus procedimientos. Sin olvidar esta regla invariable, usted debe velar por nuestros intereses más que por los suyos propios. Cuide muy escrupulosamente de no excederse ya sea la cantidad, peso o medida de lo que se expenda. Cualquier negligencia en este sentido la consideraré como un robo directo, sin circunstancias atenuantes. El exceso en la entrega o el menoscabo en el valor son crímenes de lesa comerciabilidad y, por lo tanto, imperdonables. Antes de dar un precio, examine al comprador para ver qué lugar le corresponde en la clasificación que ha hecho la casa de todos sus clientes y, según dicho examen, recargará usted el precio sobre el mínimo marcado en ese artículo. Esta clasificación hecha por grupos es un poco difícil para los principiantes, pero ya la dominará usted con la práctica. Cuando le pidan alguna mercadería jamás muestra usted la de mejor clase. Se debe siempre empezar por la de calidad inferior. No se debe dejar ir a ningún comprador con las manos vacías. El lema de la casa es vender por la persuasión o la astucia. Si apurados todos los recursos el cliente se muestra intransigente, se apelan los grandes medios. En esto la casa es una especialidad. Tenemos procedimientos infalibles para obligar a los recarcitantes. Todo ello lo aprenderá usted a su debido tiempo. Lo que ahora urge es conocer la manera como se maneja el metro, cosa que de seguro ni siquiera sospecha. Me pareció tan absoluta esta afirmación que no pude menos que sonreír disimuladamente. Lo notó, sin duda, porque fruciendo el entrecejo ordenó poniéndome en las manos un retazo de lienzo. ¿Mida usted? Efecto de la operación con escrupulosa exactitud y dije convencido. Cinco varas y media. Tomó la tela y midió a su vez. Seis varas y media. Exclamó con énfasis, clavándome sus ojillos chispeantes de ironía. Lo miré embobado y dije aturdido. ¿Cómo puede ser eso? Imposible. Yo medí exactamente. Pues ha medido usted mal. Y veo muy oportunamente, por cierto, que no sirve para el oficio. Dar una vara de más en un pedazo tan pequeño es un colmo. Con un empleado como usted íbamos a la quiebra por la posta. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Aterrorizado por la perspectiva de una nueva campaña caza-templeo, balbucí con lágrimas en los ojos. Señor, confieso mi torpeza. Indíqueme usted dónde está el error y le aseguro que no caeré en el otra vez. Pareció que mi sumisión le ablandaba, porque con tono conciliador me dijo. Su error consiste en que al medir no toma usted en cuenta el grueso de los dedos. Para evitarlo hay que correr cada vez que se mide una vara o un metro el pulgar y el índice derechos con que sujeta la tela hacia lo ya medido. —¿Cuánto? —pregunté anhelante. —Veinte centímetros más o menos —me respondió, fijando en mi rostro aquella mirada escrutadora que me producía cierto vago malestar. Lo miré a los ojos fijamente. Empezaba a comprender el honradísimo arte de mercurio, pero mi principal sostuvo la mirada y añadió negligentemente. —Cuide, sí, de que el comprador no se perciba de la maniobra porque es un egoísta que quiere obtener siempre todas las ventajas. La equidad le es desconocida. —Sin duda —pensé—, pero veinte centímetros en cada vara, ¡qué dedos, Dios mío! Y aterrado miré los míos para ver si en realidad tenían aquel diámetro descomunal. Aquella noche, mientras, rendido por la fatiga, me desnudaba para atenderme en el lecho, lo pensaba con temor en el día siguiente en el cual, tras el mostrador debía poner en práctica todas las instrucciones de mi respetabilísimo jefe. Cuando el día siguiente me presenté al almacén, vi con cierta zozobra que me había retrasado. Apenas puse el pie en el umbral de la puerta, percibí detrás del mostrador dos ojos investigadores que me contemplaban severamente. Balbucí una excusa, recibiendo en respuesta un mandato duro y seco. Pese a la trastienda y haga lo que le indiqué ayer. Obedecí, deseoso de borrar con mi diligencia la mala impresión que mi tarzanza había producido. El trabajo que tenía que hacer era pesado y laborioso. Consistía en vaciar el contenido de los estantes para sacudir el polvo y, enseguida, volver a colocar en ellos las mercaderías, clasificándolas por artículos. Subido en una escalerilla ejecutaba concienzudamente la tarea, cuando, de pronto, un trajaluz, situado a la altura de mi cabeza, me hizo testigo de una escena curiosísima. Desde mi observatorio vi cómo el señor Pirayán, abandonando precisamente el umbral de la puerta desde el cual en zapatillas y calado el corro observaba el movimiento de la calle, se entraba en la tienda desierta a esa hora y se metía debajo del mostrador, agazapándose como un gato puesto en acecho, antes de que volviera. De mi sorpresa, oí el grito de un vendedor que pregonaba. ¡Huevos! ¡Huevos frescos! ¡Huevos fresquitos! Cuando estuve frente a la puerta, se detuvo y, a una señal del empleado, avanzó hasta el mostrador donde colocó la cesta con la mercadería, entablándose inmediatamente el siguiente diálogo. ¿A cómo la docena? A peso, patrón. Y por todo cuanto pides. No sé, patrón, tendría que contarlos. Los compro todos a cincuenta centavos la docena. Al mismo tiempo que hacía esta oferta, se apoderaba sorpresivamente del canasto y lo ponía en el suelo al lado, adentro del mostrador. ¿Está loco, patrón? Ni robados que fueran. El dependiente insistía repitiendo, cincuenta centavos con canasto y todo. Los pago en el acto. Entre tanto, mi principal desde su escondite tomaba delicadamente del cesto de huevos puesto a su alcance los más hermosos y los metía en su faltriquera. Mientras yo contemplaba esta escena inverosímil, el dependiente había vuelto a poner encima del mostrador la cesta aligerada de peso y exclamando iracundo. —Bueno, hombre, llévatelos. Que te paguen el peso los tontos. El propietario del canasto recuperó su mercancía y salió diciendo, socarronamente, —Será usted un lince, patroncito. Le robará los huevos al águila, pero a mí no me mete nadie el dedo en la boca. No volvía de mi asombro si no fuera por las carcajadas que resonaban en la tienda como escopetazos me hubiera parecido un sueño lo visto. Mis ideas se embrollaban. Sentía que algo, que yo creía inconmovible, perdía su base, me hallaba desorientado. Y por algunos días aquel procedimiento originalísimo de la casa pirayanguicía para habituallarse te pareció que no armonizaba del todo con la seriedad, honradez, etc. Pero no pude menos de convenir en que, ante su economía, resultaba insuperable. Hacía algunas horas que trabajaba con empeño, cuando oí la voz tonante del jefe que me llamaba. Acudí presuroso. La tienda estaba llena de compradores y jefe y dependiente iban de un lado a otro atareadísimos. Como principiante mi ayuda se limitó por de pronto a despejar el mostrador de la avalancha de especies en el desparramadas. La actividad del señor Pirayanguicía me maravilló. Su rostro estaba carmesis y sus vivaces ojillos relucían como ascuas. Para todo tenía frases oportunas y dichos agudos que hacían reír. Su labia era inagotable y su voz meliflua tomaba las más variadas reflexiones, pasando de la cortesía estudiada y pegajosa a la familiaridad más encantadora. Su mimbre dorsal parecía próximo a romperse a cada instante. Detenía al comprador descontento en su retirada hacia la puerta con un chiste, con una oferta nueva, con una rebaja ventajosa. Pero, sobre todo, lo que causaba mi asombro, dejándome a veces estupefacto, era su aplomo y serenidad para pedir veinte por lo que valía cinco, para jurar con unción arrebatadora que tejidos de algodón o de cañamo eran de lana, de purísima lana, sin mezcla alguna. Todas las mercaderías, de la mejor calidad, de la última moda y que casi no costaba nada, eran fabricadas especialmente para la casa. A creer lo que aseguraba, el mundo industrial del planeta tenía el pensamiento fijo en el anzuelo de plata cuyas instrucciones respecto al dibujo y colorido de las telas eran aguardadas con ansia, dando la pauta del buen gusto en el orbe entero. Los fabricantes se disputaban los pedidos de Pirayán y Cía. A cablegrama limpio lo menos una docena se recibían diariamente. Cuando alguna cliente encontraba que el lienzo era ordinario y pedía otro de clase superior, profería dándole una palmada en la frente. Cavar. Acabamos de recibir uno fabricado especialmente para la casa y que además de ser un cuero, no tiene pizca de goma. Y tomando la tela desechada, la doblaba cuidando de ocultar la marca, se agachaba enseguida detrás del mostrador y reaparecía después de un instante con el mismo género y, poniéndolo delante de la compradora, le decía con el convencimiento que da una fe profunda. Aquí tiene usted algo muy especial. Lo mejor que hay en la plaza. Vea usted el ancho, la suavidad y firmeza de este tejido. Y después de ponderar en todos los tonos las excelencias de la tela, concluía por pedirle el doble de su precio. Cuando la cliente iba a retirarse llevando por treinta lo que no había costado más de veinte, se frotaba las manos y le decía bonachonamente, da gusto tratar con gente lista que conoce la mercancía, señorita, a usted de seguro no le pasaría nunca gato por liebre. La compradora sonreía satisfecha y se retiraba pavoneándose. En la fiebre de la venta se aturullaba aquella mañana con mandados y órdenes contradictorios. Aturdito por esa tempestad de gritos perdí la cabeza completamente. Los esto no, imbécil, aquello de allá, borrico, te dije que el otro animal me llovían como granizada. Por fin la hora del mediodía puso término aquella vorágine y pude volver a la trastienda con el cuerpo dolorido y el alma más dolorida aún. Pero mi voluntad era inquebrantable. Soportaría todo aquello antes que recorrer otra vez las calles diario en mano repitiendo el consabido Señor, vengo por el aviso este. Después del almuerzo hubo una novedad. El señor Pirayán tuvo precisión de salir y nos comunicó con estas breves palabras. Tengo que ir al banco a depositar el producto de la venta. Le recomiendo la mayor vigilancia y discuspección. Más de súbito, encarándose con el dependiente, le dijo señalándome con el dedo, vigile usted a éste. Es un torpe que todo lo hace al revés. Aunque recomendación ni calificativo no me supieron a mieles, tuve un minuto de alegría ante la perspectiva de un momento de descanso que la ausencia de mi principal por qué se iba. Sin duda, a proporcionar, pero mi esperanza se desvaneció bien pronto a la vista de la señora de Pirayán que, después de acompañar a su marido hasta la puerta, colocó detrás del mostrador una silla y sentándose en ella con majestuoso continente, pasé una mirada de soberana por el almacén diciéndome después de un momento de expectación —¡Venga acá! ¡Coja la escoba y barra con estos papeles! Es una indecencia como tiene en la tienda. ¡Hombres sabían de ser! Enrojecí hasta la raíz de los cabellos, pero doblando el acerviz, tome el mango del infinitamente utensilio y empecé a repartir escobazos con verdadera furia. La voz enérgica de la mujer me detuvo. —¡Hombre, qué modo de barrer es ese donde ha prendido usted! No contesté y mi silencio pareció exacerbar a la imponente matrona quien, desde el centro de la densa nube de polvo que los escobazos levantaban, continuó apostrofándome con voz digna y severa. Cuando se está en caballero no se debe tomar una profesión que la de rentista. Enojarse, vaya con el Señor. Sepa usted que aquí cuanto es necesario no sólo se barre la tienda sino la acera y el medio de la calle. Jesús, y qué humos gasta el señorito. Y la ilustre dama hubiera proseguido su filípica si el regreso de su marido no hubiese puesto fin a la escena. El aspecto del principal llamó mi atención. Parecía hondamente preocupado. Cruzó en silencio el almacén y desapareció en las habitaciones interiores. Su mujer le siguió. Por primera vez desde mi regreso a la casa yo y mi camarada el dependiente quedábamos solos. Era un muchacho de estatura mediana bien formado de recias espaldas. Tenía el aire de un campesino simple y astuto a la vez. Me aproximé deseoso de entablar conversación. ¿Se fijó usted en el señor de Pirayán? Parece que le hubiera ocurrido algo desagradable. Malos negocios sin duda. Sin mirarme y sin interrumpir la tarea de empaquetar docenas de pañuelos de bolsillo poniendo entre ocho de una clase cuatro de calidad inferior pero que por su tamaño y dibujo parecían el mismo aspecto que los otros me contestó. ¿Quién sabe? No he visto nada. Y luego echando una mirada furtiva al interior me dijo precipitadamente váyase a trabajar me han prohibido hablar con usted. Lo medí de alto a bajo con desprecio y me alejé pensativo. Esas palabras las primeras que cruzábamos sin testigos me dejaron una penosa impresión quién era aquel compañero de dónde venía. Lo único que sabía de él era que se llamaba José don Pepito para los parroquianos. A pesar de mi falta de experiencia algo se me alcanzaba de que aquella prohibición era una tácita hábil para que desconfiando el uno del otro no fuésemos a caer en la tentación de organizar tal vez una alianza ofensiva y defensiva contra el enemigo común es decir el patrón. Después de una corta ausencia reapareció tras el mostrador el señor Pirayán atendiendo a la clientela con su ordinario despejo y verbosidad sin embargo una sombra parecía velar a veces su rostro ropicundo como si efectuase mentalmente el balance de su activo y pasivo caía a ratos en una profunda abstracción vencimiento crédito dudoso imposible me hubiera sido adivinar el motivo de su actitud dos días más transcurrieron y mi aprendizaje orteril no avanzaba a gran cosa ocupando la mayor de la parte del día en las más penosas tareas no podía ni disponía de bastante tiempo para profundizar el difícil arte de vendedor con frecuencia había oído decir que para comerciante me hacía falta algo muy indispensable la vocación y acaso era la verdad porque si la poseía a qué atribuir entonces ese rubor intempestivo y pueril que me encendía el rostro cuando bajo la mirada de argos de mi principal me veía obligado a decir que lo blanco era negro lo negro blanco y lo que valía diez importaba veinte o costaba treinta y luego ese tartabudeo vergonzoso al proclamar el resultado de la medida de un pedazo de tela bajando la vista sin afrontar la mirada del comprador y esos impietos irresistibles que me asaltaban a veces de salvarte un brinco el mostrador y echar a correr detrás de un pobre diablo de parroquiano y decirle poniéndole en la mano algunas monedas tome usted esto es suyo me he equivocado de precio y mis pesadillas de las noches soñé una vez que veía la tienda en sus días de gran movimiento mi jefe con su gorro y sus zapatillas gesticulaba como un energúmeno de pronto y sin transición el almacén con sus existencias transformándose en una enorme tela en el centro de la cual una araña monstruosa traía fascinando con el brillo de sus ojos a enjambres de mosquitos que acudían de todos los puntos del horizonte todos quedaban aprisionados en la terrible trampa y yo mismo para no enredarme en ella daba un salto gigantesco pero faltando mi impulso caí en medio de la siniestra malla en la que cual otro gulíder quedaba sujeto por millares de viscosos hilos presa de pavorosa angustia me debatía para romper la formidable red hasta que de súbito me encontraba fuera del lecho envuelto en las ropas y tiritando de miedo esto y los nuevos descubrimientos que hacían el oficio tendían a probarme que era indigno de él más otra visión más sombría aún y la esperanza de conquistar una posición paralizaba mis ímpetus de independencia moscas o arañas me decía el dilema es inexorable al sexto día de mi permanencia en la casa pensé que era tiempo de saber si el jefe de ella había ya fijado su criterio respecto de mis aptitudes y si podía abrigar la esperanza de obtener la plaza con sus emolumentos respectivos firme en esta resolución decidí aprovechar la primera oportunidad para tener una explicación sobre este punto con el señor pirayán pero cada vez que me acercaba a ir con este objeto me miraba de un modo tan desconcertante para mi natural timidez que acobardado retrocedía diciéndome más tarde será y transcurrió el día sin que diera ese paso que me hacía cada vez más difícil en la noche después de cerrado el almacén mientras renovaba el muestrario de las vitrinas tuve una idea salvadora ahora pensé está solo despachando su correspondencia iré a preguntarle si quitó las corbatas y pongo en su lugar las azules y con ese perfecto llevaré la conversación aunque sea por los cabellos al terreno conveniente muy imbécil he de ser si no le arranco una contestación definitiva lleno de resolución entré en la trastienda al fin de la cual había una puerta que comunicaba con un pasadizo que conducía al gabinete de trabajo del principal apenas había dado algunos pasos en el corredor cuando el ruido de la animada charla hirió mis oídos quise volverme por el mismo camino pero unas frases tomadas al vuelo se clavaron en el piso como si hubiera echado raíces conocí en los que hablaban la voz del señor Pirayán y la de un íntimo de la casa la conversación amenizada con alegres risas no tenía trazas de concluir he la aquí tal como la escuché el amigo de modo que no gastas en sueldos gratificaciones y otras taranjadas el jefe ni un centavo cuando tengo necesidad de un empleado pongo un aviso en el diario y llegan legiones al trabajo hasta íntimo pero exigirán alguna seguridad un compromiso de que sus servicios serán retribuidos jefe nada de eso yo te diré cómo se hace se elige siempre a los novatos a los que hacen sus primeras armas si son forasteros mejor amigo pero entonces habrá que perder tiempo en enseñarles y lo que se gana por un lado se va por el otro puede resultar más cara la vaina que el sable y el jefe no no aguárdate un poco elegido el candidato se empieza por rechazar su petición él insiste suplica y por graciosos hábiles se le obliga a entregarse maniatado como un cordero cerrado el trato se le destina por primera providencia las tareas más humillantes hay que matarle los escrúpulos amigo y la dignidad también jefe conseguido esto se puede hacer de él lo que se quiere amigo ya ya pero de todos modos hay que vigilarle trabajar en fin mientras que tomando uno competente y pagándole sueldo se ahorran molestias jefe sí para que luego nos ponga la soga al cuello extremando sus exigencias amigo pero también los otros las extremarán supongo que no querrán siempre trabajar de balde jefe sin duda pero siendo cierta táctica los resultados de este sistema son espléndidos tú sabes que el empleado que llega a dominar el oficio que conoce todos los secretos se nos sube a las barbas muy pronto se torna descontento no trabaja con la decisión que al principio porque sabe que fuera de la casa encontrará otro puesto sino mejor igual al menos al que deja y esta convicción lo hace poco paciente para sufrir ciertas cosas en cambio el principiante el candidato al empleo se espera para conquistarlo en hacer nuestro gusto en todo y por todo trabaja sin interrupción de la mañana a la noche no pone jamás objeciones a tareas determinadas escoba nueva en fin y no gana sueldo el ideal hombre el ideal amigo pero al fin se ha de cansar y entonces jefe sí sí pero el caso está previsto se tienen siempre dos uno más antiguo que posee cierta práctica el otro que empieza cuando el primero empieza a fastidiarnos se le hacen nuevas promesas y se le detiene por algunos días lo suficientes para que el segundo pueda ya desempeñarse conseguido esto hay mil medios para deshacerse del otro por ejemplo se le ofrece una paga ridícula o se le dice amigo tu trabajo no me gusta tiene usted un físico desagradable para los clientes o cualquier otra cosa por el estilo para que tome el portante despejado el campo una visita en el diario treinta centavos siete aquí una nube de otros para reemplazar al salido y las escobas nuevas sustituyen con éxito y una economía que son una delicia convéncete escobas nuevas siempre escobas nuevas ese es el gran desideratum amigo sí pero no darles una gratificación siquiera jefe y los conocimientos y la experiencia adquiridos no valen nada si hay algún deudor seguramente no seré yo les he descorrido un poco la cortina que cubre el escenario y cáspita me parece que la cosa tiene algún valor caramba si lo tiene si se aprovechan de lo viciado ya tienen hecha su fortuna no quise oír más me alejé de puntillas cogí mi sombrero y salí a la calle qué torbellino de ideas y sensaciones aquellas revelaciones inesperadas que desataron en mi alma los más descabellados proyectos de venganza fulguraron en mi cerebro excitado pegaría fuego a la casa publicaría aquella iniquidad a los cuatro vientos llevaría una queja a los tribunales lamentaba no tener el alma de un rabacol para hacer saltar a los pirayanguizía más allá del sistema planetario más el frío de la noche calmó esa fiebre de exterminio a la ira y el despecho sucedió la calma el desaliento concluyó por serenarme y luego la frase aquella les he descorrido un poquito la cortina me hizo ver que la aventura aunque desastrosa era fecunda en enseñanzas eso sí que se había alzado el telón un poco bruscamente fijé una última mirada en el anzuelo de plata que seguirán mordiendo quizá cuantos incautos y eche a andar por las calles desiertas obsesionado por esta idea dios mío cuando llegaré a ser escoba vieja fin en el anzuelo Gracias.